Dragon Quest tuvo su inicio en el año 1986 en la primer consola de Nintendo llamada NES o Famicom en Japón y para los despistados aquí en América se llamaba este título Dragon Warrior publicado por la compañía Enix que hace algunos años se acaba de fusionar con Square ahora Square Enix publicó lo que pocos juegos pueden presumir ya que al contar con casi 30 años de existencia y el haber estado en las mejores consolas hoy ya puedes ir a tu proveedor de confianza y comprar el último Dragon Quest Heroes The Wall Street War and the Blind Below desarrollado por Koi Tecmo y Square Enix participando lo que muchos fanáticos del anime consideramos ya como toda una leyenda y nos referimos a Akira Toriyama como encargado de diseño así que si te tocó ver las aventuras de Fly, Dr. Slum y Dragon Ball o indiscutiblemente no podrás evitar ver viejos conocidos o mejor dicho grandes similitudes ya que con el paso de los años cada Dragon Quest tiene esa gran distinción es como jugar una gran continuación incluso tendremos personajes de varios Dragon Quests como el 4, el 6, el 8 por mencionar algunos pero que eso no te limite ya que estos protagonistas de diferentes Dragon Quest tendrán la gran cualidad de acompañarte en tu gran aventura con sus grandes habilidades y poderes el juego inicia cuando el reino de codicia es atacado por criaturas las cuales aparecen con portales mágicos los cuales debes eliminar con tu equipo aquí tendremos la clásica opción de colocarle el nombre a los principales personajes que son Luceus y Aurora así que puedes elegir tu nombre y el de tu pareja todo un clásico posteriormente se irán incluyendo más personajes ya conocidos dentro de la franquicia las otras dos grandes personalidades que acompañan a este espectacular juego son Yohi Hori como director y en la música Akoichi Tsuhiyama quienes solo los fanáticos de esta serie lo reconocerán debemos recalcar que este juego es exclusivo para el Playstation 4 y es una lástima para los gamers que no lo tienen ya que este título se cataloga dentro de los juegos RPG tipo hack and slash ella y me En Dragon Quest Heroes deberás estar al tanto de las habilidades de tus 13 personajes, quien deberán de subir nivel, porque sus habilidades de guerreros, peleadores, espadachines y magos serán de mucha ayuda en niveles más avanzados del título. Deberás estar también al tanto del árbol de habilidades de cada personaje, tanto del arma, escudo, orb, accesorios y traje. Esto podrá ser modificado para añadir habilidades, fuerza o imagen. No queremos dar spoilers, pero solo mencionaremos que Dragon Quest Heroes tendrá a un villano que tiene en jaque a los monstruos, haciéndolos malignos y quiere destruir a los chicos de la luz. Algo que nos agradó en el juego es el uso de los Monster Medals, para los cuales, al ser usados, invocarán a estos mismos monstruos para ayudarte contra las grandes hordas o para los jefes de nivel. Conforme avances en los mapas, se irán abriendo nuevas áreas y por supuesto, nuevos personajes. Los objetivos serán variados, como proteger, eliminar, llevar, escoltar, buscar y recoger. Pero todo esto en niveles enormes que parecen laberintos. ¿Recuerdan que les mencionamos que este juego es tipo hack and slash? Y esto será del agrado de muchos y el odio de los más puritanos del RPG. En el juego, tendrás que elegir a tres acompañantes para ir avanzando en el modo historia. Solo que recuerda que la energía, que se representa como una HP, la magia como MP, ataque, defensa y fuerza serán cosa que solo los juegos RPG pueden presunir. Así que la destreza de cómo desarrolles las habilidades harán que el juego sea más fácil. Aquí en Game Over, recomendamos Dragon Quest Heroes, el cual es un título sencillo para iniciarse en esta gran franquicia, que por cumplir 30 años. Para los que conocen la serie, será un manjar visual y para los que no, una gran opción para este género poco explotado en el mundo gamer. Nos vemos.